La muerte acompañó a todos en el Festival Estrellas de Luz. La muerte acompañó a todos en el Festival Estrellas de Luz. La muerte acompañó a todos en el Festival Estrellas de Luz. Se presentaron por segunda ocasión en un año. Diego saludó y agradeció la presencia de los fans, quienes rogaron por bajar de sus butacas. Me siento bien raro viéndolos a ustedes hasta allá, un formato bien raro, dijo el vocalista. Diego cruzó el puente, trató de acercarse a los fans, hasta que lo logró al dejar el micrófono en el piso para saludarlos. Los músicos, rolas como No Longer Fan, Fire Away, Ninjas, fueron parte del repertorio. Los músicos usaron atuendos a doc al día de todos los santos, máscaras cadavéricas, trajes de huesos, y la actitud de un día feriado, How Do You Know. Entre muchas otras fueron parte de un set de 40 minutos, el que fue ovacionado por los seguidores, que disfrutaron de una fiesta con tres bandas. Después de las 11 de la noche, el staff de Little Jesus preparó todo para el show, después de 10 minutos comenzó la fiesta. Muchos saben que se han codeado con estrellas del nivel de los Rolling Stones, que tienen palomita en festivales como Vive Latino, y que constantemente se encuentran en proceso de creación. La banda tocó temas como La Magia, Azul, TQM y otros viejos conocidos de su repertorio. Recientemente fueron parte del circuito indio, que mostró lo mejor de la música independiente. Little Jesus mostró su coordinación, además de experimentar con algunas de sus rolas. Después de 40 minutos, y un frío enorme, llegó el momento de decir adiós, no sin antes, prometer un regreso en 2019. ¡Suscríbete!